Y bueno, ya estamos cerrando la agenda, mañana tenemos una actividad acá en Torrente que es un taller de títeres, de manejo de títeres, así que quedan lugares, a las 10 de la mañana están invitados. Y bueno, estamos cerrando la agenda el próximo fin de semana con un broche de oro, un amigo, un compañero, Hugo Alba, que va a estar estrenando aquí en Torrente su nueva producción, así que bueno, desde lo personal agradecido. Agradecido por confiar en Torrente, en este espacio, que también recién hablábamos la cantidad de espacios que se han ido en pandemia, que han cerrado sus puertas. Bueno, Torrente resistió, resistimos todos, gracias a la ayuda de todos. Y bueno, estamos arrancando este año fantástico y lo seguimos desarrollando y terminando abril con un estreno, que no es poca cosa. Los que hacemos teatro sabemos lo que es estrenar, aparte de los nervios, es el esfuerzo que lleva armar una obra de teatro. O sea, no son meses y meses de laburo, de frustraciones por momentos, de alegrías. Me hablaba fuera de cámara que desde la pandemia que no hacían un estreno, ¿no? Es algo esperado por todos, seguro. Imagínate, desde el 29 de noviembre de 2019 que no subimos al escenario. Intentamos durante la pandemia, porque creíamos, bueno, esto ya se termina, así que teníamos los derechos de una obra, que bueno, se vencieron los derechos, pagamos y se acabó. Y ahora tenemos una nueva obra, pensábamos estrenarla en octubre del año pasado y no hubo manera, como decía Martín, el esfuerzo de los ensayos, las escenografías, los asesores de vestuario que tuvimos que buscar, y más que nada para la composición de los personajes. La obra se llama Mariposas después de la lluvia. Es de Rafa Benofal, un dramaturgo tucumano que trabaja en la Facultad de Arte de Tucumán, en la Escuela de Teatro. Y, bueno, estoy con Valentina Cafera y en la iluminación y en el sonido. Pablo Rojas, ya llevamos siete años trabajando juntos, y en la asistencia de dirección Yami, Yamila Ededia. Y dónde mejor que estrenar que en la casa de un amigo. Y para nosotros Torrentes es como nuestra casa ya. Así que venir a Torrentes es como venir a nuestra casa, porque nos tratan con mucho cariño. Y en Pilar, yo que soy de Pilar, estrenando acá el sábado 30, a las 21 horas, es una obra que transita en un solo día. A la mañana, a la hora de la fiesta y a la noche. Son dos personajes, una de ellas que es Angelita. No figura el nombre en la obra, pero está basado en Angelita, que es un personaje de la peatonal de la capital de Tucumán, que vive en situación de calle, pero no es... Tiene casa, tiene todo, pero ella vive en la calle. Y siempre va, habla, y ella está esperando, esperando a su marido, que va a volver. En alguna parte de la obra se vislumbra que él estaba en el crucero General Belgrano, que se hundió en Malvinas. En una parte él le escribe desde el barco. Y el personaje que la acompaña, que se encuentra ahí, soy yo, que es Jorge, que tuve un desencuentro amoroso. Y estoy con una dura pena de amor. Y unimos esas historias cotidianas que a través de esta vereda transcurren en ese día. Es una obra del realismo mágico, donde se van transformando esas historias en un juego. Hugo, me imagino esto de la frustración también en la época de pandemia, ¿no? De no poder estar, no poder hacer lo que vienen ustedes realizando desde hace un tiempo largo. Y también la sensación, ya cambiando y dando vuelta la página, la sensación de adrenalina que se vive, teniendo en cuenta que la semana que viene se va a presentar aquí en Torrente, ¿no? Bueno, fue muy dura la pandemia. Fue muy dura. Nosotros creíamos que iba a durar menos. Y después empezaron las frustraciones. Ya no, cada vez que íbamos a ensayar, eran discusiones, eran peleas, eran una rispidez muy grande. Lo comentábamos a veces con Martín, que nos encontrábamos ocasionalmente, que para nosotros fue muy duro. Y la adrenalina que hay, ni te cuento, hicimos un jueves con un ensayo con teatreros para testear su opinión, ver cómo estábamos, porque además de actuar, nos autodirigimos. Habíamos filmado la obra varias veces, la habíamos visto varias veces, pero queríamos la opinión de los demás. Y ese jueves fue una explosión de alegría, de satisfacción, de decir, bueno, volvemos otra vez a jugar, a jugar. Nosotros que somos teatreros, lo único que nos interesa es jugar, seguir jugando. Y el teatro es juego. Y volver a jugar. Y bueno, acá nos invitaron a jugar en esta casa, y juguemos acá. Y bueno, después ya encaramos, el 7 de mayo vamos a estar en Claypole, y en zona oeste yo les decía, se cerraron cuatro salas de teatro. No hay teatro ni Tuzangó. No hay una sala de teatro ni Tuzangó, se cerraron todas. Y bueno, hay buscar espacios, crear espacios nuevamente. Es como un renacer. O sea, después de este estreno, entonces, buscar espacios para seguir girando la obra que tanto trabajaron, ¿no? Sí, los espacios ya de muchos lugares ya nos llamaron, de Tandil, de Carcarañá, Cañada de Gómez, al enterarse que estrenábamos, bueno, y cuando vienen para acá, la gente de Guayaguaychú, ahora hay que armar el cronograma de fechas. Tampoco tenemos una cosa a decir, bueno, todos los sábados, no, 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 vamos a ir despacito porque nos costó mucho comenzar nuevamente, especialmente desde lo físico, desde el entrenamiento. Los primeros meses de pandemia nosotros entrenábamos y entrenábamos y después ya empezamos a dejar de entrenar, a dejar de entrenar, bueno, ya caminábamos, un poquito de gimnasio, un poquito de yoga y después ya nada. Y ahora ya está, ya está, ya salimos. Hubo entonces la semana que viene a proyectar en este caso y lo que tiene que ver con agendar la fecha para estar aquí en Torrente. Acá, la fecha, el sábado 30 de noviembre a las 21 horas, no se olviden de reservar entradas, por favor, el teléfono... 1140, 1140-28-0423 o por Instagram, Torrente Espacio Teatral, nos buscan, nos mandan un mensajito y la reservamos. Ya hay muchas reservas y falta una semana, así que, bueno, apúrense y no se pierdan esta obra maravillosa por los amigos, por Valen y por Huguito, que bueno, toma. Vamos a seguir con los videos con atún. Y por supuesto, claro, tenemos el ritmo de los videos con atún de Titi y de ahí también salen proyectos. ¿Cómo? Acá en este mismo lugar seguimos recreando la cena titiana. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.